¡Suscríbete al canal! Estados Unidos, en redes sociales Team Famoso, Team Contendientes, arroba Hexatron Estados Unidos. Bien, vamos, bien. Están llegando a la pasarela con los aros dorados, a girarlos. Ayer Denny fue la más rápida, asumió su primera medalla de salvoconducto dominical al conseguir su quinta pulsera. Hoy las pulseras no están en juego, pero sí 5 mil dólares. Ailín no va a estar con nosotros el día de hoy. Quiero comentarles algunos problemas de salud. Rastrera. Ya están en la zona de tiro. A abrir, por supuesto, los aros. Y a dejar los aros dentro. Dos por canasta. Uno para Yamilet. Uno para Denny. Dos para Denny. Dos para Denny. Van a cambiar de aro. O de canasta más bien. Dos para Yamilet en cada canasta. A Denny le queda una. Hora de los tótems con pelotas. Cal primero. Yamilet está uno de la victoria. Yamilet meña con la victoria. Sigue en batalla por el lingote de oro. Se despide la bala. El tiempo de Yamilet. Uno diecisiete. Turno para los caballeros. Emanuel Jaques va a debutar en este circuito por los lingotes de oro. Ya Nate ha pasado en varias oportunidades y de hecho tiene un lingote de oro. Atletas del Hexatron, ¿listos? Tres, dos, uno. Debuto para el dominicano. En este circuito de oro de Brooklyn. Toda la comunidad new yorkina pendiente de él y pendiente también de Yamilet Peña, que en la ronda anterior avanzó de fase y despidió a la bala de Nikayu, Emanuel. Es la primera vez que libra este circuito, por eso se le puede complicar un poco. Ya Nate Brookhalter tiene experiencia. Un lingote. Se han regalado cuarenta mil dólares en lingotes en este circuito. Y con los diez mil que se regalarán hoy, llegaremos a la cifra de cincuenta mil. Hora de la puntería, abriendo las canastas. Nate, dos tiros y falla. Vamos a ver, Emanuel, cómo le va. Nada para Nate Brookhalter. Uno para cada uno. Más para arriba. Nate, vaya. Emanuel coloca el segundo aro en posición. Va Emanuel, lanza, adentro. Cerca, lo tiene Emanuel. Segundo aro en posición para Nate. A Emanuel le queda uno. Lanza Emanuel, adentro. Ahora a tumbar los totems. Emanuel, vaya. No tienes tan duro en los totems. Vaya otra vez. No tienes tan duro, le está gritando el IAS. Emanuel puede despedir a Nate y puede seguir luchando por el lingote de oro. Precisión, Emanuel, precisión. Nate, uno adentro. Emanuel ya tumbó el totem. Exacto, exacto, exacto. Le queda un solo totem, Emanuel Jaques. Apunta el dominicano. ¡Gol, totem, Emanuel! Avanza de ronda, se despide Nate. El tiempo para el de Brooklyn. Uno cuarenta y uno. En las medalistas ves que la primera la giras. La segunda la empujas. Cuando tú vas a empujar de este lado, tienes el parandal ese dorado. ¿Ya lo viste? Poner el pie en ese. Entonces no tienes que abrir la tanda. Recuerda que tienes un aro aquí. Ala. Entonces acá es, giras primero. Péndulo, gira, gira. Péndulo, gira, gira, gira. Tercera batalla de la jornada. Segunda para las chicas. Los lingotes de oro están en juego. Alejandra Lara por los famosos. Claudia Martínez por los contendientes. Hay que destacar que es una lucha de todos contra todos. El que gane avanza, el que pierde y se despide. Y estas dos chicas no tienen lingotes. Y además va a ser la primera vez que Claudia recorra este circuito. Atletas de Alexatron, ¿listas? Tres, dos, uno. Claudia ha sido vital en las últimas jornadas para los contendientes. Contendientes ha sumado puntos clave a pesar de que la jornada dominical y la de ayer no fue positiva para el equipo en general. Pero ella ha respondido. Su porcentaje está altísimo. Rumbo a este octavo domingo de eliminación. Pero noveno domingo de la competencia. ¡Venale! 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 ¡Eso! La más baja de porcentajes. Del oso famoso C. Yulina, una chica roja, se irá si pierden por la permanencia. Mientras que los caballeros azules se están en peligro. Alejandra. ¡Uy! Buen ritmo, buena velocidad. Ayer fue protagonista Alejandra en el duelo de relevos. Tranquila con el tiro. Ya está en la zona de tiro. A colocar. ¡Vamos de las ahí enfrente de ti! Los aros. ¡Déjala silencio! En la caja. Primero. Son dos. ¡Eso! Por un lado y dos por el otro. Ya tiene una Alejandra. Falla. Va Claudia por su primer intento. Cayó ya para Alejandra. ¡Falla Claudia! Vuelve a fallar Clau. ¡Mira cómo Manuel! Ale está a dos. Y le faltan los totens. ¡Más arriba! Bueno, nuevamente me acabo de percatar que Alejandra perdió un zapato en este circuito. ¡Bien! Ya tiene los dos Alejandra. Claudia responde con los dos por su lado. ¡Vamos! ¡Vamos! Ale. ¡Vamos Claudia! ¡Vamos! Otra oportunidad para Claudia. Claudia también perdió un zapato. ¡Eso! Adentro Claudia. Igual, igual, igual. Ale. Falla. Vamos, los tres tiros tuyos, Claudia. Vamos. ¡Vamos! Sin duda que este circuito de lodo es el que más zapatos se traga en la competencia. Claudia, adentro. Hora de los totens para Claudia. Ya no tiene detalle Alejandra. Ahora sí, tumba un totem. Va por el segundo. Más bajito, más bajito. Claudia falla a buscar las pelotas. Corre, corre. Le gritan a ambas. Venga Claudia, vamos. Tú puedes. Ahí fue. Ese es tu tiro, Claudia. Apunta. Vamos. Tenga fuerza, dale. ¡Venga! Claudia tumba un totem. Alejandra está a uno de las... ¡Victoria, Alejandra! ¡Victoria para la peleadora colombiana! ¡Avanza de ronda! Se despide Claudia. Su tiempo, 2-0-9. Atletas de Alexatron, ¿listos? ¡Uh! ¡Venga! Tres, dos, uno. ¡Venga, Tenshi! Otro duelo entre Fernando y Chuy. Martes, luchan por el oro. ¡Venga, venga, Tenshi! 40.000 dólares se han entregado. Ya están ambos en los aros. ¡Venga, Tenshi! ¡Venga, Tenshi! ¡Venga, Tenshi! ¡Venga, Tenshi! Cae de momento Fernando, pero no toca la arena. Le permite seguir avanzando. No ha caído a la plataforma de Per. Ya recién cayó. Esperó mucho. Chuy le saca ventaja. Ya va a llegar a la rampa. Al concluir este episodio de Exatrona Estados Unidos, hoy martes, los invitamos a seguir con la doña y luego a Operación Pacífico. ¡Concentrado! Que las noches son de Telemundo. ¡Vale, concentrado! Rastrera. Buena velocidad para ambos y ya están en la zona de la puntería. Al frente, ponlos al frente. A ver quién avanza de ronda y quién se despide. Falla Chuy, falla Fer. Así Fer. ¡Eso Fer! Una para cada uno. Dos para Fernando, dos para Chuy. Sí, por ahí. Fer tiene que sacar un aro porque logró invocar tres en el mismo... ¿Quién le pide la portita? ...canasto, pero solamente son dos por canasto. ¡Eso Fer! Cuando te pase eso, déjala abierta. Casi tiene todos los aros en posición. A Chuy le quedan todavía dos. Fer se queda corto. Chuy ya coloca uno. Ahí está, ahí está. Ese es el tiro. Fernando lanza adentro. Hora de los tótems. Fernando lo tiene. Falla. Falla Chuy también. Fira, Chuy, respira. Termina tu brazo, Fer. Espérate. Ya Chuy lo tiene en posición. Se emparejan las cosas. Lanza a Chuy, tumba el tótem. Falla Fernando. Chuy está uno de avanzar de ronda. Fernando debe volar rápido y debe acertar. Fer. Falla. Hasta una de allá. Ahí, ahí, ahí. A la derecha. Y acá el tótem de Fernando. Ojo que lo tiene Fernando. A punta Fer. Lánza los aros. Final de video, señores. Para ver cuál es el tótem que se despega primero de la base. Aplausos, por supuesto, para Fernando y para Chuy por este final que nos brindaron. Aplausos, por ejemplo, el tótem que se despega el tótem que se despega el tótem que se despega al 100% de la mesa. Dicho esto, y con el tiempo de 1.55, el que seguirá luchando por su segundo lingote de oro, ya que ambos tienen un lingote a su favor, es... Fernando lo salva. Atletas de Alexantron, ¿listas? Tres, dos, uno. Segunda vez que se ven las caras estas dos mexicanas. Por abajo, por abajo. Buenísimo. La única oportunidad de la victoria fue para Keta, que tiene rato que no gana. Estaba en una racha muy positiva. Vamos a ver si la racha negativa la rompe a continuación frente a la que tiene menor porcentaje de los famosos. Rumbo este domingo de eliminación. Ella, si los famosos pierden el circuito por la permanencia, irá a eliminación. Sigo, sigo, sigo. Avanza Keta. Va a dar la soja para que caiga la plataforma. Sigue avanzando y ya va a llegar a la rampa. Yulín recién se monta en la pasarela. Girando el triángulo invertido. Vamos, vamos, vamos. Lingotes, tobogán para María Keta. Ya está llegando a la alberca. Dale, dale, dale. Ahí está la moneda, luego la rastrera y la puntería. No camines en el tobogán. Distancia importante para la instructora de gimnasia mexicana. Vamos a ver. Agarra los aros y luego las pelotas. Se logra terminar primero. Hasta ahora... Rodillas. Los famosos se están mandando en esta jornada. Todos los aros, Yuli. El viento empieza a pegar y empieza a mover los aros. Ya Keta tiene un aro adentro. Ahí está. La otra pierna, Yulín. Mucha fuerza. Agarra a todos. Ahí, excelente, Yulín. Ese es el tiro. Mira otra vez si puedes meter ese. Más fuerte, Yulín, como una enfanada. Hay viento, así que cálculale. Lanza Keta. Nada. Ni para Yulín. Ni para Keta. Es por vencida. Eso es el tiro. Venga, las dos. Yulín tiene uno. Keta respondió. Todos, todos, todos. Yulín, que está en atrás. Venga. Venga, Yulín. Mucha fuerza. Yulín. Bueno, presenta, Yulín. Presenta. Dos para Yulín. Se va a mover al otro aro, a la otra cesta. Están igualados en este momento. Tu brazo, Yul. Tu brazo derecho. Venga. Hasta el final. Un poco más fuerte. Vaya. Yulín. Apunta, dispara. Ahí está, ahí está. Le queda un aro a Keta. Presenta. Ese, ese. Yulín responde. A uno están las dos de avanzar a los totems. Venga, Yulín. Igual, igual. Confía. Yulín. Siga tu brazo y tu cuerpo. Lanza, Yulín. Adentro. Keta respondió. Venga, Yulín. Ojo ahora con los totems. Keta. Se respira. Yulín, nada. A buscar las pelotas. Están parejas. La que gane avanza. La que pierda se despide del lingote. Ey, nomás preséntalo. Keta, falla. Intenta por abajo. Es tu tiro, Keta. Yulín, que hay un totem para Yulín. Ey, déjalo frente a tu brazo. Venga, Yul. Venga, venga. Venga. Keta, nada. Yulín, respira un segundo. Concéntrate en ti. Yulín. Venga. Un poco más fuerte. Keta responde. A uno está Keta. A uno está Yulín. Concéntrate en ti. María Keta, apunta. Dispara. Cerca, pero no. Ahí está Keta con la victoria. Keta, avanza de ronda y se despide Yulín Águila. Ramiro y Isaí están listos para saltar este circuito en la lucha por los lingotes de oro. Dos se entregarán. Uno para una chica, uno para un chico. Cada lingote está valorado en 5.000 dólares. Ninguno tiene lingotes hasta ahora. Atletas de Alex Atron, ¿listos? Tres, dos, uno. Y cabe destacar que será la primera vez que Ramiro corre este circuito. Y le toca enfrentar a un rival que no pierde desde el lunes de la semana pasada, el espartano. Si sigue al ritmo que va... Con todo, Rami, con todo. Pocos días podría convertirse en el nuevo líder absoluto de la competencia. Su evolución ha sido enorme. En principio... El aspecto mental era tal vez su punto más débil, pero lo ha fortalecido. Y ni hablar de su nivel competitivo. Competitivo, ya está llegando a la zona de la punteriza. Impresionante lo de Isai Vidal. Impresionante. Zona de tiro. A ver a quién le va mejor. Cerca el primer aro para Isai. Ramiro falla. Rami, el tablero. El tablero, Rami, el tablero. Inteligente lo de Isai. Lo quiso dejar ahí a ver si alguno lo empujaba, pero no. Nada para Ramiro de momento. Perdió un zapato, Ramiro. Todos, todos. Venga, Rami, venga. Ramiro ya puso uno adentro. Isai responde con otro adentro. Dos adentro para cada uno. Se van a mover a la otra canasta. Más, más fuerte. Ramiro, tercero. Isai, tercero. Ramiro, el cuarto. Ojo. Ramiro. Falla. Isai, falla. Bueno, bueno. Ramiro cerca de jugar el tótem. Atención. Isai Vidal. Falla otra vez. Se le puede acabar el invicto al espartano. No, 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 no. Cayó el tótem de Ramiro. Isai lanza adentro. A ver cómo le va Isai Vidal a la punta. Falla. Rami, conséntate un segundo. Un segundo. Respira, respira. A esta Ramiro le piden calma a sus compañeros. Apuntó Ramiro. Oh, cayó el tótem de Ramiro. Corta la rancha. Que arrastraba Isai Vidal. Avanza de ronda Ramiro. Su tiempo. 1'44". Atletas del Hexatron listas. 3, 2, 1. Venga Naomi. Venga Naomi. Ahí está la lucha entre las 12 mexicanas en Naomi Urbano. Vamos, dale. Llegó la semana pasada a la competencia como reemplazo de Melanie Sin Kimani. Giro. Ya. Una Melanie que como sabemos se tuvo que marchar por una afección pulmonar. Giro. Péndulo. Girando. Giro. Los aros. Nona de momento con la ventaja ya cayó su escalera. Venga. Ahí está trepando, girando el triángulo invertido. Ya accionó el mecanismo para que caiga la plataforma y ya está llegando a la rampa. Excelente. Naomi no quiere perderla de vista. Venga Naomi, empújalo. Ringote. Tobogán. Tierno al frente. Avanza Naomi. Ya va a llegar a la moneda flotante. Nona, listo. Rastrera. Las dos tienen sus zapatos. Si digo esto, no, miren ya. Naomi perdió un zapato también. Lo dejó en la alberca. Puntería. Colocar los aros. Ya sabe dónde tiene que tocar el aros. Sabe dónde tiene que tocar. Nada para Nona. Nada para Naomi. Uno para Naomi. Cerca Naomi ya le saca cierta ventaja. Alondra González. No cierres la tabla hasta que entre. Falando la que no es. Naomi ya tiene dos. Ese. Uno para Nona. Ya habla, Naomi. Si hay tabla. Así, tranquila. Tranquila. Tranquilidad le pide Julio. Un poquito de parábola. A Naomi. Concéntrate. Allá. Eso. Ahí están los dos. Al borde. Dos para Nona. Se igualan las cosas. Naomi responde con el tercero. Le queda uno a Naomi. Cuarto adentro. Atención ahora con la puntería en los tótems. Nona. Acuérdate que tiene que tocar la madera. Pues Naomi. Y apunta con la pierna izquierda. Dispara. Cae adentro. Apunta con la pierna izquierda. Ahí está Nona con la respuesta. Por abajo. Alondra González lanza la doca en los dos tótems. Nona lo tiene a punta. Dispara. Falla. Naomi lo tiene ahora. Naomi Urbano lanzó. Falló. Alondra. Victoria para Nona. Sigue luchando por su segundo lingote. Se despide Naomi el tiempo para la futbolista. 2-0-5. Atletas de Alex Atron listos. 2-3-2-1. Repito. Es todos contra todos. Por eso estamos viendo dos azules pelear. 1-1. El objetivo es sumar el lingote de oro. Un lingote que ya. Aro. Ganó en una oportunidad de Lías Tirado. Buscará su segundo lingote. Y sumar 10.000 dólares. Giro. Péndulo. Giro. Con los 10.000 que se van a entregar hoy. Péndulo. Gira. Ya serán 50.000 dólares los que se regalen. Ya, 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 Julio. Por el otro lado. Lo que ya habremos regalado en esta cuarta temporada, en este circuito. Venga, concierto de lo que tienes enfrente. Ya superamos la barrera de los 150.000 dólares. Y con los 10.000 de hoy, 160.000 dólares. Entre tablero del dinero, lingotes de oro. Y eso sin contar el concierto de Ozuna. Y el SUV que se llama Nightbrook Hunter. Los dos, Teni. Elías, vaya. Va a llegar Julio a la zona de la puntería. Ahí es donde se decide absolutamente todo. Le ha tirado. Falla el Tarzán Boricua. Ahí está del rayo. Adentro para Julio. Venga, Tarzán, no te hagas un rincón. Busca todas a Tarzán, le gritan. Enfocado. Julio. Cerca, pero no. Ahí está una para el Tarzán Boricua. Van dos. No. Todas, todas, todas. Buscando los aros. Jugador de rugby. Ahí están. Dos para cada uno. Se mueven de caja. Van iguales, chicos. Elías, adentro de los dos. Elías responde. Julio responde. Oro de los tótems. Eso, vamos. Concéntrate, Tarzán. Vamos, Julio. Julio, a ver si le va mejor. Ella tumbó un tótem. Le queda uno a Julio. Puede eliminar a Elías tirado. O puede ocurrir lo contrario. Elías, falla. Julio. Venga, Tarzán, vamos. Apunta, respira profundo. Lanza, vuelve a fallar. Vamos, Julio. Concéntrate. Con confianza. Con confianza por arriba, hombre. Tira lo tiene, Tarzán. Le dice Chuy. Elías. Cerca, pero no. Por arriba. Julio con la victoria. Y Julio avanza. La siguiente ronda se despide. Elías tirado. Aficionados del Hexatron, no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube aquí abajo. Y si quieren revisar más contenido y más videos, aquí y aquí los van a encontrar. Recuerden, Hexatron Estados Unidos, de lunes a viernes 7, 6, centro por Telemundo y los domingos de eliminación a la misma hora. ¡Gracias! ¡Gracias!